Esto es Bugueados, las noticias más irrelevantes del mundo de los videojuegos. Con motivo a la celebración del 20 aniversario de Pokémon, Nintendo nos tiene preparado un directo dedicado 100% a los monstruos de bolsillo. Las citas este sábado a las 9 am hora de México, y el evento será transmitido simultáneamente en Europa, Japón y América. Los fans se encuentran muy emocionados porque según Nintendo habrán muchas sorpresas en esta transmisión, y se ha especulado que una de estas sorpresas podría ser, nota, el niño interior en mí se emociona al citar esta frase, una nueva generación de Pokémons. De hecho, según la página de NerdLeaks, Nintendo hace poco registró dos nombres nuevos que podrían tratarse de juegos nuevos para cualquiera de sus plataformas, o de la ya tan esperada nueva generación. Se trata de Pokémon Zoom y Pokémon Moon. De ser esto cierto, sabremos de qué se trata el sábado en el directo que dará Nintendo. Ubisoft acusó a Naughty Dog de usar arte conceptual suyo en el juego de Uncharted. Así es amiguito, la polémica se dio justo en el día de ayer con el lanzamiento del nuevo trailer de Uncharted, en donde en el minuto 1.35 aparece un cuadro de una pintura que es ni más ni menos que parte del arte conceptual hecho por Ubisoft para Assassin's Creed 4 Black Flag. A lo que la gente de Ubisoft se ha pronunciado en redes sociales, el jefe de contenido de Assassin's Creed dijo, Wow, Uncharted 4 usando uno de los artes de Assassin's Creed 4 en su trailer. Ya entiendo eso del título del ladrón. El director creativo de Ubisoft Montreal dijo, ¿Hacer tu propio arte conceptual es el doble de trabajo? Entre otras personas de Ubisoft que se han pronunciado. Mientras tanto los de Naughty Dog se mantienen en silencio. No, pues que se unan al pleito. Queremos ver sangre. 343 Industries le rinde tributo a un gamer en Halo 5. Adam, también conocido como The Crescent Spartan, su esposa Rebecca perdieron a sus hijas Trinity y Lena en un incendio casero. Con el fin de honrar a la familia, el estudio lanzó el paquete Spartan Never Walk Alone. Este paquete incluye el emblema True Life, cuyo nombre deriva de las iniciales de Trinity y Lena. Además es el primer emblema animado que se introduce en Halo 5, Spartan's Never Walk Alone. Será distribuido a todos los jugadores durante este mes de manera gratuita. También será posible ver los nombres de las chicas dibujadas en el cielo desde el nuevo mapa Torque. Estos son pequeños gestos para honrar a las hijas de Adam, asegurando que sus recuerdos estén siempre cerca en el universo que ama, dijo 343. NetherRealm Studios anunció que el próximo 1 de marzo Mortal Kombat X recibirá un paquete de skins o atuendos alternativos de manera gratuita, pero al igual que otros paquetes de DLC anteriores, este contenido solo estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Ese mismo día también llegará el traje de Crimson Air Max, que por el contrario será de paga. Su precio aún no ha sido revelado, pero los ingresos que este skin genere estarán destinados a los futuros torneos profesionales de Mortal Kombat X. Adicionalmente, Mortal Kombat X expandirá su reparto de jugadores con la extensión Kombat Pack 2, y contará con una nueva edición llamada Mortal Kombat XL, la cual incluirá el juego base y todo el contenido descargable liberado hasta ahora. Take 2, la compañía que posee la totalidad de Rockstar Games y 2K, han dicho que se encuentran muy emocionados con los anuncios que darán durante el E3 de este año. De momento sabemos que se encuentran trabajando en Battle Born y Mafia 3, pero aún quedan varios juegos en la estantería de los que podrían darnos noticias durante el evento, como un nuevo Red Dead Redemption, GTA 6 o hasta una nueva IP. Según el propio CEO de la compañía, ha dicho que estarán allí de manera muy grande. Esto fue Bugados, ya puedes seguir viendo a Winnie Rex.